Donald Trump fue multado este miércoles con 10 mil dólares después de que el juez de Nueva York, que supervisó su juicio por fraude civil, dijo que el expresidente violó una orden de silencio por segunda vez. Es que ¿quién le puede cerrar la boca a Donald Trump? El 3 de octubre le prohibieron despreciar al personal del tribunal después de que compartió en redes sociales una foto del secretario del juez posando con el líder de la mayoría del Senado, que es un demócrata, y lo llamó la novia del político. Durante una pausa del juicio este miércoles en la demanda civil presentada sobre sus prácticas comerciales, Trump dijo a los periodistas que el juez es muy partidista y que tiene una persona muy partidista sentada a su lado, tal vez más que él. Suponiendo que Trump hablaba de su secretario, calificó los comentarios como una violación fragrante de la orden de silencio y le impuso la multa después de que Trump subió brevemente al estrado de los testigos para responder algunas preguntas.